De nuevo aquí estamos, en la serie de Gravity Falls, para ver algo que la verdad muchos han querido saber. Como saben, Gravity Falls posee una gran cantidad de criaturas de fantasía dignas de un cuento, desde gnomos hasta fantasma vengadores. Así que es un lugar donde cualquier personaje de los Creepypasta puede estar, y no es de cualquiera, es el que más nos gusta ver. Slenderman, y de nuevo te traigo una edición nueva de verdadero y falso. En mi página de Facebook hubo una cantidad increíble de personas que me enviaron la siguiente imagen. Aquí se nos muestra a Deeper y a Mabel viendo lo que puede ser una nota, pero al costado izquierdo aparece la figura de Slenderman parado, juntos con sus grandes tentáculos que se camuflan con el árbol de afuera. No te lo negaré, yo cuando lo vi me quedé pensando, porque básicamente me lo creía, pensé que era real, pero te tengo que decir que esto es completamente falso, y es más que obvio. Mira, cuando vi esta imagen por primera vez, yo quería hacer este video al siguiente día, pero anduve investigando, viendo la serie de nuevo, ver cada detalle, cada escena de todos los episodios, y no la encontré. Pero luego me di cuenta de algo, el dibujo o el gráfico de esta imagen era muy diferente al de la serie, y lo descubrí viendo la cara de los personajes, eran ligeramente diferentes, y me di cuenta que esta supuesta imagen no pertenecía a la serie, pero lo que me ayudó no fue la astucia mía, sino todos aquellos fans que me siguen en Facebook, y me comentaron que esta imagen era falsa cuando la publiqué, y que nunca en ningún episodio y temporada había salido. Así que de aquí a todos esos quienes comentaron, un saludo. Pero como saben, cuando los verdaderos o falsos son imágenes que no pertenecen a la obra original, investigo bien y veo de dónde vienen, si es que tienen procedencia. Tras una cantidad de tiempo considerable, investigando de dónde proviene esta imagen, encontré la real y pertenece a la red social de Pinterest. Y no es una imagen común, es un GIF que ahora lo ves, de todos los verdaderos y falsos de Slenderman. Creo que este fue el que más trabajo nos llevó a descubrir la verdad. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.